Estarme en el bailando con el caso Lotoqui, la data que trajeron las chicas. Ayer yo me quedé pensando, Nasa. Qué mi vida. Te vi emocionada. Sí, re. ¿Qué es lo que te emociona tanto? Dejar Lam me emociona, porque me siento muy cómoda. Yo las quiero a todas. Ángel es amoroso. Es un laburo que, más allá de que es un éxito, porque estamos haciendo un éxito increíble, y es difícil bajarte de un éxito. De verdad, uno lo piensa muchas veces. Yo las quiero a todas, me siento bien. Bien, y si bien yo necesito laburar y necesito hacer teatro, que es lo mío, que es donde yo hago una diferencia más en temporada, también ir a Carlos Paz me moviliza un montón. De eso quería hablar. Yo me quedé pensando anoche, porque encima te vi anoche, estuviste con lo de Ferdente, con el Bocha, que estuvo divino. Estuvieron barbas. Son una pareja hermosa. Gracias. Yo me quedé pensando, vos hace 10 años que no volvés a Carlos Paz. Sí, 10 años. Tu última temporada. Fue la de Grimaldi. Exactamente. Sí, es fuerte, es muy fuerte. Ayer me hizo la cabeza y dije, ah, hacer temporada. ¿Y en estos 10 años no volviste porque no se dio o porque te daba miedo volver por Fabián? No, no podía. ¿Y ahora qué pasó en tu vida que podés volver? Sentí que la propuesta estaba bien y que hay un momento donde uno tiene que afrontar las cosas. Es así, yo, Carlos Paz, amo Córdoba. Ustedes lo saben, mis primeras apuestas siempre fueron en Córdoba porque yo amo Córdoba, mi viejo es cordobés, voy desde que soy muy chiquitita, me apasiona. Pero desde ayer estoy muy movilizada. Es que te vi antes de entrar, hoy es el cumpleaños de Mariela, mi maquilladora, que también maquilla Nasa, y yo te vi recién que como que estábamos soplando las velitas, te emocionaste y linqué. Sí. Carlos Paz, Fabián, 10 años. Igual creo que lo tenés hablado con el Bocha, todo esto. Sí, él sabe todo, absolutamente todo. Pero es mucho más movilizante de lo que yo pensé. Yo hay cosas que pienso que ya las tengo como mucho más trabajadas interiormente. Pero, uf, fue como un... Estoy... Sí. Sácame de acá. No, pero porque... Pero, pero, pero... Pero, pero, bueno. Voy a laburar, aparte. Sí, voy a estar bien. Y te vas con toda la familia. No, claro, por supuesto. Lo que pasa es que son recuerdos, Dios quiera que pueda venir. Bueno, van mis hijos, obviamente, el chino irá y va y viene. ¿Tenés que ir antes a buscar casa o lo vas a...? Sí, y tengo que hacer la conferencia de prensa, sí. Qué lindo. Desde allá cuando... Y tengo que estudiar, ¿no sabes todo lo que tengo que estudiar, Janina? Tiene muchas letras la obra. Mucha, porque la obra es un obrón. El director, pero Manuel González Gil, es el número uno de la Argentina. Muy bueno. Uno de los mejores. Es una gran exigencia y que la haya hecho. Y el papel que... De hecho, la chinaz, para mí, para Gladys, para Gladys, actriz de la hostia. Para mí la van a romper. ¿Están todo el tiempo en el escenario o en algún momento? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Y es muy fuerte la obra. El que la vio sabe de lo que hablamos. Es una función por día. Dios quiera. No, bueno, vamos a ver. Bueno, hay que ver. No, seguro que más de una. Sí, yo creo que sí, pero bueno. Bueno, pero ¿cuánto Nasa también tiene esto de poder resignificar lo que es Carlos Paz para vos? Después lo de Fabián. Y volver a animarte a producir. Me encanta producir. A mí me apasiona. Y el poder dentro de la negociación decir, bueno, yo quiero producir la obra que estoy haciendo. Que aparte estoy muy orgullosa, Janine, de lo que los chicos están haciendo. Ayer, si viste lo de Dente, lo vendo. Porque de verdad es una obra que a mí me llena de orgullo. ¿Estás contenta? Sí. La llevás también a Carlos Paz. Gracias.